al cielo. Y he aquí que en las anchas praderas de Galilea surge una voz que viene de lo alto para consolar a los que yacen en las tinieblas y en las sombras de la muerte y para enderezar los pasos de los hombres por el camino de la paz. Al conjuro de esa voz magnífica los hombres salen de las aldeas, de los pueblos, de los bosques, de las riberas de los lagos para escucharlo primero, para seguirlo después y esparcir gozosos la buena nueva a los cuatro puntos cardinales. Ha llegado el Mesías. Haced penitencia porque está cerca el reino de los cielos. ¿A quién buscáis? Al cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Luego es a mí a quien buscáis. Sí, es a ti. Desde ahora te seguiremos siempre. Pues que la paz sea con mis primeros discípulos.